Hey que tal señores vengo a hablarles de algo que ocupa en este momento el 100% de mi atención y es VAT y no solo la promo sino el token recordemos que el 8 depositan, aquí tengo una zona roja marcada para hacer más o menos proyecciones de cuánto va a estar el precio de VAT al momento del depósito, recordemos que baja siempre ya en la fecha de depósito o bueno hasta ahora ha bajado y bueno quería enseñarles trades en VAT, yo les dije ya hace tiempo que VAT tomaba el patrón de Bitcoin que es que siempre se devuelve a la base donde rompe con mi sistema de trading bueno si no lo saben se los dejo en la descripción del video como siempre y bueno les quería enseñar unos trades que hice cuando estábamos en esta zona fíjense esto, es que parece que yo no sé como que predijera el mercado verdad porque fíjense esto, estas son mis compras, vamos a ver, yo no soy muy ducho en Windows de verdad que necesito una, o no sé una pizarra, yo he visto varios youtubers que tienen como una pizarra si me pueden decir como se llama ese programa igual lo voy a tener que buscar para enseñarles bien pero fíjense que yo vengo vendiendo desde hace tiempo aquí, aquí, cuando rompió y les dije que yo pensaba que iba a rebotar aquí y no subió, empecé a recortar posiciones verdad, vendiendo en cada impulso alcista que hacía el token y bueno hasta que al final quede empatado un poco con el mercado un poquito mejor que de hecho pero fíjense básicamente que agarré todos los techos o sea, estoy digamos que en sintonía con el precio de la moneda y con la moneda en general compré después aquí, esto es lo que yo llamo el capital de participación en este caso fueron 50 dólares yo suelo, para los que no lo saben yo suelo poner un poquito de dinero en una moneda que estoy tradiando para sentirme que estoy ahí en el mercado todo el tiempo pero no es realmente un punto de compra o sea, saben, yo no estoy viéndolo para tradear ahorita para ganar dinero ahorita, sino más o menos a mediano o largo plazo recordemos que VAT aquí tengo la gráfica ya en un día VAT está a un punto bajo, verdad pero todavía tiene caída la última vez llegamos al centavo menos de un centavo, 0.90 si, 0.99 no, perdón punto 0.99 ok pero estamos en una zona baja igualmente creo que puede seguir bajando y esa va a ser la señal miren, yo voy a cuando den el token lo primero que voy a hacer es vender ok eso es la señal me depositan el dinero voy a intentar hacer lo que hice aquí perdón, acá que es que vender en todos los techos que encuentro verdad, para obtener un buen precio promedio y voy a hacer una cuenta grande no como la de BitMEX no como la de la otra chiquita o sea yo tengo tres cuentas sino que voy a hacer una cuenta más grande que la de todas las que he tradiado porque quiero tradiar a tiempo completo lo que les dije la otra vez que me parece una moneda demasiado sencilla de tradiar al menos con mi sistema perdón bueno fíjense esto rompe rompe esta zona ¿verdad? esta es una gráfica de una hora recordemos hay un pequeño pánico compro aquí y rebota ven siempre se devuelve y no solo en temporalidades de una hora cae otra vez de hecho cae compro aquí y que no debo comprar aquí pero es una buena zona porque es un promedio bajo ¿verdad? esta es una zona promedio baja la compro y hago un pequeño trade muy muy chiquito de como 2% después vuelve a romper y compro otra vez y vuelve a rebotar y vuelve a vender o sea es una cosa tan ridículamente sencilla que estoy de verdad maravillado fíjense ok como hace lo mismo en temporalidades altas digamos que esto es esta zona roja es el punto de pánico ¿verdad? vamos a ver si agarro aquí si creo que el color rojo está bien rompe cae o sea escalón o compras ¿verdad? cae rebota vuelve a la zona donde de donde cayó después cae otra vez rebota después lo que yo estoy buscando ahora que caiga otra vez rebote pero fíjense que el patrón siempre se cumple siempre se cumple y llega varios meses así yo he estado desde que tengo bad he estado viendo bien la gráfica y miren tiene un patrón bastante bastante accurate bastante ay como es la palabra este de bastante alta probabilidad digámoslo así y de verdad que yo creo que esto es el dorado y este va a ser miren yo me siento con bad en este momento como cuando bitcoin estaba por los 4.800 recordemos que se cayó de los 10.300 por ahí hasta los 3.150 más o menos que fue el fondo y yo ahorita me siento como si estuviéramos como en los 4.800 ¿verdad? y siento que estamos en una zona baja pero todavía nos queda por bajar ok y bueno eso es lo que les quería decir mi esfuerzo ahorita se va a centrar en la venta del token cuando tengo un capital bueno con un precio alto promedio voy a empezar a comprar la próxima compra y el próximo pánico es cuando rompa esta línea azul de nuevo estoy esperando que haga lo mismo que hizo aquí y que hizo aquí es decir que rompa rebote aquí debe romper ¿verdad? rebotar después romper y rebotar y hacer este patróncito que tiene como una escalera ¿verdad? fíjense fíjense que toca el escalón lo rompe sube lo rompe y vuelve es tan simple Dios mío de verdad vamos a ver si se ve mejor aquí en una hora la volatilidad vamos a ver bueno aunque ya la gráfica de una hora se las enseñe acá pero son mis trades pasados quiero que vean ahorita está ahorita se pagó la volatilidad porque es muy posible que de un movimiento fuerte y bueno creo que el movimiento fuerte se va a dar hacia abajo lamentablemente porque bueno venimos bajando y porque también van a depositar los tokens ya quedan cuatro días para que manden la primera manden el primer batch de pagos ¿verdad? de la promo de Brave y entonces bueno ahorita tenemos esta figura bajista aquí dentro de otras figuras bajistas dentro de un canal bajista bueno vamos a ver yo estaré pendiente muy pendiente de esta gráfica buscando un precio promedio alto para tradearla porque si bien está en bajada eso no significa que sea muy bueno para entrar en estos rebotes que son de bastante alto porcentaje en este canalcito nada más tenemos un 24% ¿verdad? de volatilidad eso es enorme enorme tú tranquilamente te puedes hacer 5, 3, 6% aquí y como yo les estaba diciendo acá y bueno eso es todo voy a estar atento sobre VAT tengo la review de la computadora que me espero por fin dársela que de verdad que tengo prometiendo eso más que Chávez me van a llegar unas cosas que compré en Estados Unidos vamos a ver si las busco porque no las tengo ahorita y bueno haré un video de eso también y haré una review de cada cosita que me compré a ver si funciona recordemos que como no me están pagando la review va a ser espero yo que sea bastante certera y bueno nada pendiente del combate sean cautelosos vamos en bajada en todas las temporalidades ahorita no hay nada que indique que el mercado va a subir vemos que Bitcoin en este momento está 70% de dominancia más de 70% de dominancia quiere decir que el dinero en este momento en el mercado está en Bitcoin que como lo vieron ahorita está en más de 10.500 dólares así que es posible que los halts caigan si Bitcoin decide entrar en pánico caigan fuertemente 5-10% de pérdida y tienen que tener cuidado si están en posiciones de alts porque la volatilidad va a ser muy mala o sea muy desfavorables a ustedes salvo que estén en Bitcoin que bueno está apuntalado cuando Bitcoin hace rally las otras monedas se rezagan porque bueno es un salto a la calidad la gente quiere entrar en el rey como siempre y eso es todo ya no digo más nada nos vemos saludos que es